Bien, mi gente, si ustedes también, por ejemplo, han comprado una propiedad con fines de alquilarla y la remodelan, si era usada, y la ponen en óptimas condiciones, eso también se refleja en el precio del alquiler. Pero también puede ser una propiedad nueva, un apartamento. Un detalle, por ejemplo, usted compra un apartamento y le anexa el balcón a la sala, haciéndolo más amplio, ¿verdad? Usted lo compró con balcón, pero se lo anexa a la sala y eso hace que la sala sea más grande. Eso es un plus que le aumenta el valor del alquiler. Amueblado o sin amueblar, ese es otro elemento también muy importante al momento de usted alquilar una propiedad. Una pequeña inversión en mobiliario le puede aumentar considerablemente el monto del alquiler y ahí, si usted lo amuebla, puede aprovechar lo que en otros programas hemos hablado aquí, lo que son los beneficios de Airbnb, que es un sistema, ahora una plataforma, a través de la cual usted puede alquilar por días, por noches, por semanas, sus propiedades. Esa es una modalidad sumamente importante que ya la vimos aquí, pero que se las recuerdo, porque no solamente es el alquiler normal para que te paguen cada 30 días. Si tú inviertes un poquito de dinero y amueblas tu propiedad, no importa en qué lugar esté, porque aquí hay dominicanos que vienen, miren, hay muchos dominicanos ausentes que vienen a la República Dominicana y viven en cualquier parte del Gran Santo Domingo, viven por Villamella, sus familiares, viven por los Alcarrizos, viven por el Ensancho Osama, viven por donde sea, pero que son personas que vienen, por ejemplo, con sus familias y que no necesariamente caben todos en la casa de los familiares que tienen aquí. Sí, muchos de ellos se van a vivir esos días que van a estar en el país en un hotel, pero con la modalidad de Airbnb, pues le alquilan a usted su apartamento por esos días, por esas semanas que van a estar aquí si están amueblados y créame, que usted le va a sacar mucho beneficio si lo amuebla. Entonces, una pequeña inversión en mobiliario definitivamente le va a dejar a usted más beneficio. Entonces, ¿qué incluye el precio del alquiler? Eso es algo que usted debe de tomar en cuenta, porque ¿qué es lo que es el alquiler? Es la remuneración, la renta, lo que usted va a recibir por la propiedad que usted se está poniendo en manos de otra persona para que la viva. Entonces, ese precio de alquiler que usted va a poner cuando usted alquila, cuando usted renta su apartamento o su casa, debe de incluir como beneficio para usted, por lo menos, el pago de la hipoteca. Si usted tiene una hipoteca en esa propiedad que usted está alquilando, el monto de ese alquiler debe ser por lo menos el pago de la hipoteca. Si eso incluye mantenimiento, el mantenimiento, le aclaro, es una obligación del propietario. Es decir, es el propietario quien tiene que pagar el mantenimiento de una propiedad, pero usted lo puede negociar también con el inquilino e incluirlo como parte del alquiler. Porque la idea suya es que la propiedad que usted compró con fines de alquiler le genere beneficios. No hay mayor beneficio, oigan bien esto, para que estén claros, no hay mayor beneficio que el simple pago de la hipoteca. ¿Por qué? Porque su propiedad está ganando plusvalía con el paso del tiempo y lógicamente eso le va a dejar un buen beneficio. Así que si usted nivela por lo menos el pago de la hipoteca, ya usted está teniendo un beneficio excelente, porque su propiedad va tomando valor con el paso del tiempo. Pero si adicional a eso, hay un beneficio extra. Si usted paga 20 mil pesos de hipoteca y lo alquila en 10 mil pesos, pues usted está teniendo una ganancia mensual. Y si ya usted lo pagó por completo y todo lo que recibe de la renta es ganancia, pues mucho mejor. Todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta al momento de usted rentar una propiedad. Algo sumamente importante, los gastos de los servicios, entiéndase, agua, energía eléctrica, telecable, gas. Generalmente eso debe de ser pagado por el inquilino, no por el propietario. Pero hay acuerdos de alquiler donde se incluye esto. Entonces, si usted va a alquilar cubriendo todos esos gastos, usted tiene que tomar muy en cuenta cómo serían los mismos, porque puede ser de mucho daño si usted, por ejemplo, alquila un apartamento incluyendo la energía eléctrica y usted tiene un aire acondicionado y el inquilino viene y le pone tres aire acondicionados más, pues se le va a subir mucho el uso, ¿verdad?, de la energía eléctrica, el consumo, y eso va a hacer que usted pague muchísimo dinero. Entonces, por eso no es recomendable que usted alquile incluyendo, por ejemplo, el servicio de la energía eléctrica. Entonces, debe de tomar en cuenta estos elementos al momento de alquilar una propiedad para que después usted no tenga problemas con sus inquilinos. Es una responsabilidad del inquilino mantenerle en buenas condiciones su propiedad. Pero, si hay que hacer arreglos en la casa, dependiendo de cuál es el arreglo, eso puede correr por cuenta suya o puede correr por renta del, por manos del inquilino. En definitiva, cuando usted vaya a calcular cuál es el valor real del alquiler de una propiedad, lo más importante es que con ese monto que usted va a cobrar mensual, usted cubra todos los gastos que le genera su vivienda. Con eso es suficiente para ya usted tener un gran beneficio. Si obtiene algo adicional extra, pues definitivamente excelente. Hay que tener en cuenta que esto no siempre puede suceder. Se puede dar el caso que usted tenga que alquilar una propiedad con un valor menor a sus gastos. Eso va a depender, sobre todo, de la ubicación de la propiedad, de cómo se valorice o se disminuye el valor de la propiedad. En el Gran Santo Domingo, por ejemplo, hay lugares donde un apartamento ha perdido el valor del alquiler porque le han construido al lado una torre más moderna, mucho mejor, y eso hace que el valor del alquiler de la torre que le construyeron al lado haga que se disminuya el valor de la propiedad que usted tenía. Sí, así mismo es. O sea, usted, por ejemplo, compró hace 10 años, hace 15 años, un apartamento en Bellavista, en la avenida Sarazota, de eso que se construyeron ahí hace 20, 25 años. Y usted lo tiene alquilado por un buen precio, porque es una zona excelente. Pero vienen y le hacen al lado una torre moderna con todas esas bendiciones que tenemos hoy en día, con piscina en el último piso, con área de cine, con todos los beneficios, con parqueo techado, con todas esas cosas que tienen las propiedades de hoy en día. Y eso hace que el monto del alquiler que usted está cobrando por su propiedad se vea disminuido cuando lo comparan con la torre nueva que le hicieron al lado. Entonces, si usted no ha terminado de pagar la hipoteca de ese apartamento que usted tiene rentado en esa zona en particular, pues definitivamente usted podría tener una rentabilidad menor. Eso generalmente no sucede en los proyectos habitacionales de los llamados de bajo costo, donde prácticamente todos los apartamentos son iguales y donde se va a mantener por mucho tiempo, porque no hay variaciones a no ser que sea algo especial que usted le haga a su apartamento, no van a haber cambios significativos en los valores de las propiedades que le quedan en el mismo. Vamos a hacer una breve pausa para venir con la parte final del programa de hoy. Adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!